Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. El mercado está por el suelo, pero estos proyectos se preparan para el futuro. Sandbox lanzó un programa acelerador de metaverso. La saga de Ripple y la SEC continúa. Ethereum puede llegar a $180,000. Solana, Phantom y Cardano son cadenas que ya están superando a Ethereum. Sandbox ha desarrollado un programa acelerador para invertir y capacitar a empresarios para fomentar el desarrollo de empresas del metaverso. Sandbox comprometió a invertir $50 millones de dólares en hasta 100 empresas que trabajen para lograr un metaverso abierto e interoperable, junto con la empresa matriz Aminoka Brands y Bricks, un inversionista líder en NFTs y acelerador de innovación global. En el transcurso de tres años, el programa espera trabajar con 30 a 40 empresas por año. Warner Music Group anunció que abrirá un puesto en el mundo virtual de Sandbox y espera que los aficionados a la música expresen su fanatismo adquiriendo una propiedad cercana. El Warner Music Group describió su nuevo hogar como una combinación de parque temático musical y sala de conciertos. Trabajará con el Sandbox para organizar conciertos y otras experiencias musicales, pero hasta ahora solo se ha discutido un evento específico, una venta especial de bienes raíces digitales llamada Land, en la que los usuarios de Sandbox pueden comprar parcelas codiciadas. La SEC sigue con sus juegos. El 27 de enero de 2022, un fallo en un tribunal del Distrito Sur de la Florida rechazó la defensa de notificación justa como cuestión de derecho y otorgó el juicio sumario a la SEC. La SEC ha presentado otra carta de autoridad suplementaria usando el caso de la Florida como evidencia en apoyo adicional para anular la defensa de notificación justa de Ripple. Dirigida a la jueza de analizadores, el demandante trae a la mesa el caso de la SEC versus Keener, en el que el tribunal concluyó que el demandado no se había registrado legalmente como corredor de valores. Hay algunos puntos sobre el caso de Keener que difieren del caso con Ripple. Keener argumentó que no recibió un aviso justo de que estaría infringiendo la ley si no se registraba con la SEC para comprar y vender valores. El segundo punto es que el demandado perdió el caso, pero se le permitió usar la notificación justa como defensa. La sentencia se dictó en el juicio sumario. En el caso de la SEC versus Ripple, la etapa de descubrimiento aún no ha terminado y la SEC argumenta que no se le debe permitir a Ripple usar la notificación justa como defensa. Cuando tanto en el caso de Keener como el de FIFE presentado por la SEC, a los demandados se les permitió argumentar la defensa de notificación justa. Y en ambos casos presentados por la SEC, los demandados estaban negociando con activos que ya han sido definidos como valores. Las criptomonedas no se han definido como tales. En esencia, la SEC argumenta que debido a que los demandados en los casos citados perdieron su caso usando la defensa de notificación justa, no se debe permitir que Ripple use la notificación justa como defensa. Esta actitud de la SEC es como un mal chiste del cual no vale la pena reírse. En un nuevo informe de investigación, la firma de inversión estadounidense ARK Invest ha compartido sus audaces predicciones de precios para Bitcoin y Ethereum para fines de esta década. La firma de inversiones de Cathie Woods, con sede en los Estados Unidos, ha publicado un nuevo informe titulado Grandes Ideas 2022, pintando un panorama optimista para Ethereum. El informe dice que la capitalización de mercado de Ethereum podría superar los 20 mil millones de dólares. Ethereum tiene un suministro de alrededor de 120 millones, y se estima que quemará aproximadamente un millón de monedas al año una vez que se fusione con la prueba de participación, lo que acercaría el suministro a los 110 millones al final de la década. Esto significaría que el precio de ETH sería de alrededor de 180 mil dólares. Si la predicción de ARK se hiciera realidad. Aquí hay algunas otras noticias acerca de Ethereum que quizás deseen tomar en cuenta. Los proyectos que se pasan de Ethereum a cadenas de bloques más rápidas y baratas como Solana, han sido algo común en los últimos meses y los tokens sociales se están subiendo al tren. El último proyecto que se lanzó al creciente ecosistema de Solana es SuperLayer, un estudio de riesgo de la Web3 y parte de la red Rally. SuperLayer dice que actualmente está incubando más de una docena de proyectos de tokens sociales sobre Solana, con planes adicionales para crear juegos para ganar y ofertas de liquidez para su token Rally. En octubre SuperLayer anunció el respaldo de Mark Andreessen y Chris Dickson, junto con la inversión de las celebridades Paris Hilton, Joe Montana y Nas. El 25 de enero, los datos del rastreador de cadena Phantomscan mostraron que se procesaron más de 1.2 millones de transacciones sobre la red de Phantoms. Esto fue ligeramente superior a los 1.1 millones de transacciones sobre Ethereum, según los datos del rastreador de Ethereum y Therscan. Phantoms se convirtió en el tercer ecosistema financiero descentralizado más grande por valor bloqueado durante el fin de semana. Comenzó el 2022 en el octavo lugar en las clasificaciones, pero desde entonces ha escalado al tercer lugar en medio de una creciente actividad de los desarrolladores y el interés de los usuarios por los productos construidos sobre Phantoms. El intercambio Kraken ha publicado un informe que expone el enorme potencial de la cadena de bloques de Cardano, que la hace superior a las cadenas de bloques rivales, incluidos Ethereum. El 25 de enero, Cardano superó a Ethereum en volúmenes de transacciones. La cadena de bloques de Cardano había procesado alrededor de 4.020 millones de dólares, mientras que Ethereum había procesado 2.410 millones de dólares. La tarifa que pagan los usuarios de Cardano también es significativamente más baja que la que pagan los usuarios de Ethereum. Los usuarios de la cadena de bloques de Cardano pagaron alrededor de 63.254 dólares en tarifas de transacción, significativamente más baja que los 25.44 millones pagados por Ethereum. Ethereum se está mudando de la prueba de trabajo a la prueba de participación, pero quién sabe si llegará a tiempo para mantener a Ethereum en la cima. Qué interesante, la gente puede creer que Bitcoin irá a un millón de dólares y Ethereum a 180 mil, pero piensan que es absurdo pensar que XRP podría llegar a 100 dólares. XRP tiene más casos de uso que Ethereum y Bitcoin combinados, lo que no tiene es claridad jurídica. Y eso está en camino, y cuando llegue entonces empezará la festividad. Esto es todo lo que les tengo. Si les hago provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.